Las reglas de honor no te dicen que tienes que ser bueno, solo es muy bien. Si quieres hacer dinero, hay formas de hacerlo. Una serie que nos sumerge en las redes de distribución, producción y comercialización de una de las drogas más vendidas del mundo. Creer que tu voluntad es tuya, creer que has logrado algo, a espaldas del Señor. Zero Zero Zero, sábados, 21 horas. Si quieres matar, hay motivos y métodos.